En la miniserie de supervivencia Keep Reading, la actriz mexicana Melisa Barrera interpreta a Liv, una abogada sagaz cuyo aeroplano se estrella en la mitad del bosque canadiense y debe luchar contra todo tipo de adversidad para regresar a casa. La producción está compuesta por seis episodios que acaban de ser estrenados en la plataforma digital de contenidos audiovisuales Netflix. Melisa habló con nuestro director Alfonso Díaz de manera virtual. Hola Melisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, estuve muy feliz cuando me enteré que estabas a la cabeza de este proyecto y explorar la serie fue riquísimo. Te dieron un papel con mucha carne, con muchos matices, con muchos giros, pero sobre todo me llama mucho la atención la forma en que ella interactúa con la naturaleza, que se convierte como en otro personaje. ¿Cómo fue ese camino para ti? Fue increíble porque lo grabamos hace un año en medio de la pandemia y yo tenía mucho tiempo de no estar en la naturaleza, o sea, de estar encerrada en mi casa y de no sentir ese contacto que es tan necesario para los humanos. Entonces, cuando me enteré de este show y leí los guiones, dije, esto es exactamente lo que necesito y es exactamente el tipo de papel que para mí es un papel de ensueño, o sea, un papel que tiene, como tú dices, la carne, el arco emocional, está súper bien escrito, es un personaje rico y complicado y que me representa un reto y también todo lo físico, o sea, todo lo físicamente demandante del personaje, las escenas abajo del agua corriendo, o sea, todo lo que tenía que hacer, entonces dije, esto es lo que he estado esperando, literal, he querido un papel así por mucho tiempo, entonces fue como un regalo del cielo que llegó para mí. Todo lo que ella hace, las decisiones que toma están todas justificadas, no es solamente la parte emocional, sino que es una mujer que es de empuje, que está preparada, que no necesita que alguien venga a salvarla, sino que ella va buscando la forma en su pasado y en su fuerza para encontrar soluciones, entonces eso también es un modelo inspirador que necesitamos y mucho, ¿no? Sí, y creo que es una metáfora muy bonita de lo que muchos vivimos durante esta pandemia y muchos seguimos viviendo de esto, ¿qué pasa cuando tus planes se caen? Literal, como el avión se cae, los planes que tenías en la vida se caen y te ves enfrentado con una realidad que no esperabas y las respuestas que tú querías o la réplica que tú necesitabas de ciertas personas, sabes que no va a llegar y que a lo mejor nunca la vas a tener, entonces, ¿cómo te enfrentas a esa aceptación? ¿Cómo aprendes a curarte a ti mismo? ¿Cómo se dice heal? ¿Cómo aprendes a encontrar las respuestas tú solo? A sanarte, exacto, a sanar tú solo. Entonces creo que muchos hemos estado pasando por situaciones similares en donde el simple hecho de estar encerrado tú solo sin contacto humano en una pandemia con tus demonios y tus inseguridades y tu mente corriendo a mil por hora, ¿cómo sobrevives a eso? Yo amé en especial las escenas con Juan Pablo Espinosa, me parecieron tan bonitas y tan conmovedoras sin entrar a melodrama y eso me pareció que fue elegante y sutilmente manejado. Háblame acerca de esas escenas. Ay, yo adoro a Juan Pablo tanto, es un gran actor y es un gran corazón y me encantó poderlo tener como mi papá en esta serie porque es una historia que está enfocada en Liv y la relación que tiene con sus papás. Es una relación, las dos relaciones están muy rotas pero por diferentes razones y aunque parece que ella va atrás, una de esas relaciones en realidad te das cuenta al final que el show es sobre la otra y creo que para mí específicamente fue algo muy medio terapia, ¿sabes? Poder tener estos encuentros con el papá para mí fue muy terapéutico personalmente y muy sanador porque es una relación muy hermosa que ella tiene con su papá a pesar de los traumas y todo eso y la manera en la que suceden esas escenas de las que tú estás hablando es de una manera muy sorpresiva porque este es un show que tú piensas que sabes a dónde va a ir y siempre te sorprende. Te sorprende porque se convierte, dices ¡Ah, ya sé de qué se trata este show! ¡Ah, ya sé! Va a tratar de encontrar un pueblo. ¡Ah, pero no se trata de nada de eso! Se trata de todo lo que pasa en su mente y lo que ella necesita para sanar. Y lo necesario que era para ya terminar en ese punto debo decirte que quien se siente a verla como yo le va a pasar lo mismo que no me paré hasta que no la termine toda. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Aplausos! No one's coming. No one knows we're here. Te agradezco mucho, Mirce. Te mando una aurora suelorme y me encanta que tu carrera vaya como va. Maravillosamente. Muchas gracias. Te lo agradezco. Cuidado. Hasta luego. Igual, un gusto verte otra vez. Hasta luego. Bye. Liv, come on, you gotta get up. We have to keep on moving. You know why there's stars in the sky, Liv?